Buenas tardes a todos, primero que nada es un honor estar con todos ustedes, María, muchas gracias, gracias al Colmex, veo a comunidades hermanas, Chicalco, Milpalta, está con nosotros, don Julián, muchísimas gracias por venir, que es usted el representante general de los Bienes Comunales de Milpalta y de Pueblos Anexos, el señor Martín Valencia, representante auxiliar de Bienes Comunales de San Lorenzo, La Coyuca, hoy representante de Bienes Comunales del Poblado San Miguel Ajusco, porque así somos legalmente, somos una comunidad así como Milpalta, otros ejidos y comunidades en el suelo de conservación, que estamos antes de la colonización, el año 200, el año 300, todo está documentado en el Archivo General de la Nación, Ajusco cuenta con documentos primordiales, tenemos nosotros documentos primordiales, después viene España, hacemos una alianza, porque los aztecas nos caían mal, siempre hemos sido una comunidad de rebelión, de rebelión de que nunca nos hemos dejado y nunca nos vamos a dejar. Cuando llega la colonización España nos regala un escudo de armas, Ajusco, conozco otro por ahí en el estado de Oaxaca, igual con un escudo de armas y de ahí no conozco otro a nivel nacional, quien tenga un escudo de armas, que nosotros lo tenemos reconocido de hecho y de derecho. No somos improvisados, somos una comunidad con historia, con trascendencia, con lucha, con nuestro rey Tepaneca y hay un poema que en su momento con mucho gusto se los compartiremos. Después de esto somos revolucionarios, tenemos una fe de lucha, tenemos archivos, tenemos un museo en Ajusco, con mucho gusto cuando quieran visitarlo. Tenemos una pirámide de Tetiquipatecpa, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos tradiciones, tenemos usos y costumbres, que eso no lo vamos a cambiar y no lo podemos cambiar, porque esto es de generación en generación y esto es lo que nos hace pelear y luchar por este territorio. El gran llamado territorio Ajusco-Jalatlaco, somos comunidades hermanas en su momento, hoy somos de lucha, pero estamos sintiendo que es por culpa del gobierno. Échalos a pelear porque a nosotros nos conviene, este es nuestro territorio y se los vamos a quitar. No estoy peleado con el gobierno, al contrario, solamente que haga su chamba, son funcionarios públicos y tienen reglas del juego. Nosotros como comunidades tenemos que hacer lo mismo, fortalecer al interior. Este proyecto nace con PCA, como les decía, en 2003. En Trajusco, después en 2010 se hace una evaluación interna y detectamos muchas situaciones, de comisariados, de buenos, malos manejos, de todo un poco, como en todos lugares, como a cualquier nivel. Gracias al conocer a María, un servidor y el ingeniero Abraham García Santillán, un amigo, un hermano forestal de formación, hoy en día vive en Durango y allá trabaja. Gracias, hicimos una unión, hicimos un foro, algo parecido como esto, involucramos a muchos investigadores. Igual nos decían muchas metodologías, muchas cuestiones técnicas, científicas, que quienes tenemos la formación y tenemos la calidad de entendimiento, de comprensión hacia esos términos, los comprendemos. Pero los comuneros, los ejidatarios, los que vivimos en esas tierras, desgraciadamente, y no me da tristeza, me da orgullo decirlo, que algunos compañeros no saben leer ni escribir, pero sí saben defender su territorio y se matan por ese territorio. A lo mejor no lo comprenden las autoridades, no lo comprenden las instituciones. Hay una cuestión social que no sé si algún día lo van a entender, pero que no se les olvide que también tienen origen y tienen raíz. Independientemente de lo que somos a Jusco, creo que venimos de una historia azteca, de rebelión, y se nos olvidan nuestros orígenes. Con ello, en el 2012, a partir de 2011, la comunidad se preocupa por saber qué está sucediendo con SPSA. Fue apoyo de ese foro con el cual se elaboró ese conocimiento, esa interacción con la parte investigación, universidades, UAM, UNAM, Colmex, de donde pudimos. De ahí conocimos a la doctora María, nos interesó el tema y empezamos a trabajar. De fondo, es que el apoyo fue de la comunidad. Sí, gracias a Conoforo hubo el apoyo, hubo el foro, pero el interés fue de la comunidad. Generamos un convenio de colaboración por cinco años con Colmex. Voy tres, cuatro comisariados en Ajusco. Y llevo trabajando más de diez años en el suelo de conservación. Y en otros estados. Pero me vi con el suelo de conservación, que estamos hablando de los datos técnicos que nos dan, son muy bonitos, son estadísticas, pero no entienden, el gobierno no tiene las instituciones, que hay un modelo que no van a poder interactuar hasta que no lo conozcan de fondo, y vayan con nosotros y nos toquen la puerta y nos digan, amigo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Tengo compañeros comuneros que rentan, tengo compañeros comuneros que ya se murieron, tengo compañeros comuneros que viven en las peores condiciones que se pueden imaginar. Ah, pero todos decimos, no, ser comunero es lo máximo, ser comunero recibe grandes regalías económicas. No es cierto. Es todo lo contradictorio. Este libro, a partir de esos cinco años de investigación, cinco años de colaboración con la doctora, con las demás instituciones, UNAM, Politécnico, y ahora el agradecimiento a las chicas que veo aquí, faltan unas que no están aquí, que están en otro país, pero les abrimos las puertas de este ajusco, su casa, casa de todos ustedes. Y veo a Nidia, veo a Nelly, veo ahí otras compañeras que compartimos como familia ir al campo con los riesgos que pudiera haber, pero les brindamos seguridad, la comunidad. Y en esos cinco años yo tuve el gusto de colaborar y participar con tres diferentes comisariados. El licenciado César Camacho Castillo. Posteriormente el señor Miguel Ángel García Eslava. Luego hubo un interinato de otro compañero, Víctor Manuel. Y actualmente nuestro comisariado, gracias amigo, César Camacho Carrión. Y toda su comitiva. Sea lo que sea, por eso digo que sí se puede. No lo dejé, no permití que independientemente, yo no soy representante, pero sí soy comunero y creo que tengo una obligación. Y aunque no fuera comunero, como ciudadano, tengo un compromiso y tengo una obligación. Así como tengo derechos, también tengo obligaciones. Y creo que ese fue mi punta de lanza. Y también hablar con mis viejos, ahora son mis viejos. Luis, muchas gracias por ese apoyo. Luis Bustamante, ambientalista y vecino de mi comunidad. Y todos los ingenieros que veo aquí, también amigos, Diego Segura, ingeniero gallegos. Y muchos otros que conocen bien a Jusco y cómo somos en Jusco. Zenia, muchas gracias por toda la colaboración. Ahora este resultado creo que nos da parámetros. Yo no voy a criticar a nadie ni soy quien. Creo que las políticas públicas deben de trabajar y los funcionarios deben de hacer su chamba. Lo que nos corresponde como comunidad, a mi percepción, y es lo que estamos trabajando en Jusco. Y ahora compartimos con mi parte y con otras comunidades, haciendo reuniones, por fortalecer nuestro capital humano. Tenemos un gran capital humano. Hablan de talamontes, pero no se dan cuenta que el día de ayer el mismo gobierno nos hizo que Peña Pobre taláramos nuestros árboles, nuestros bosques, por una moneda económica. No se acostumbraron. No los defiendo, no justifico su acción. Pero también si hubiera un modelo económico más interesante para apoyar. Y lo hay, lo existe. No puedo imaginar que una torre en la urbe que vale mil millones de pesos, esos mil millones de pesos los hubieran ocupado para pagar y compensar a los dueños de ese territorio, tejidos y comunidades. Y perdón, somos dueños de ese territorio. Y lo único que me llevo con este libro es que tenemos que trabajar mucho más, compañeros de Milpalta, las comunidades. Nos da el parámetro para poder crecer, para buscar otros horizontes. Creo que el gobierno mexicano no es lo único. Hay gobiernos internacionales. Las experiencias que tuvimos con el PSA fueron interesantes, altas y bajas. Sufrimos de todo, pero los resultados, creo que si las palabras convencen, los resultados arrasan. Y los resultados es que todavía está la clandestina. Todavía hay saqueo de recursos naturales en general y el gobierno no ha hecho nada. En general, no hablo de CONAFOR, porque a CONAFOR, gracias a ellos tuvimos apoyos en su momento. Y ahorita hay una historia de por qué la comunidad quedó vedada. Y son cuestiones legales que a veces ellos no comprenden y no tenemos por qué expresar ciertas situaciones. Son cuestiones internas que en una asamblea general de ejidatorios y comuneros debemos de tomar decisiones. Me salta Cherán y que podamos llegar a administrar nuestros recursos como la comunidad hermana de Michoacán, Cherán. Un gran ejemplo de que los políticos y el gobierno quedan fuera. Están los consejos grandes y gracias a ellos podemos ver otros horizontes. CONAFOR, no lo critico, pero en más de 10 años que tenemos con el PSA, no pudimos concretar algún documento como este. La comunidad tuvo que tomar la decisión de hacer un convenio de colaboración aparte. Gracias también porque nos dejó experiencias, nos dejó situaciones de entendimiento y fue fondos concurrentes. Aprendimos mucho con ICA. En lo personal yo estuve con los directivos y trabajando con ellos. Yo sé que hubo cosas malas y cosas buenas, pero esto es de madurez y tenemos que sacar adelante. Y qué bonitas las palabras de mis compañeros, lo respeto, pero creo que se debe de cumplir. Y hay muchos documentos firmados y sellados a todos los niveles y no se han cumplido. Hay que retomar a los compañeros y hay que hacerlos valer. Y si no, pues los dejamos en el camino y nosotros vamos para adelante. Otro programa que nosotros estamos madurando y que fue una lucha dura. Hoy Milpalta tiene un axe. Hoy a Jusco desde 2010 tenía una REC que nunca ha sido pagada por una situación legal, por una situación de pelea con unos hermanos que hoy en día tratamos de limar asperezas. Entonces, judicialmente ya tenemos lo conducente y entramos a la REC con dos mil hectáreas. Ahí, pues no es un pago, pero hablan de cuatrocientos pesos por hectárea como compensación anual. Independientemente de las brigadas, esperemos que CONAFOR piense en esa parte de mantener a tres mil pesos mensuales, que lo ideal serían cinco mil pesos mensuales, un sueldo mínimo saludable para cualquier brigadista porque se han muerto. Y a Corena le ha pasado. CONAFOR le ha pasado. Y espero que ya no se peleen entre Corena y CONAFOR porque a nosotros nos dejan en medio. Entonces yo me quedo con eso, con esta reflexión. Comparto. Gracias compañeros, gracias Mesa y el libro. Y vamos a hacer más, Mario. Creo que ahora hay más comunidades y vamos a hacer más libros. ¡Viva los pueblos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!